De pequeño yo escuchaba lo que mi jefa decía Que la calle no era buena y que ella solo me advertía Que siempre mire el de al lado porque no es de corazón Y al pasar los años vi que tenía razón Desde pequeño yo era odiado por no ser como ellos Que a pesar de que iba solo nunca le bajaba el cuello Respondí por varios falsos que al final se revelaban En montón ellos son fuertes pero solos ni te hablan Se los comí el miedo cuando a los ojos miraban Yo me enfoco en mi destino sin importar lo que sea Ya silencio está encargado de que no oiga ni que vea Les soy fiel a mi firmeza aunque a veces no se pueda Se las cuento una por una y siempre visito al que deba Esto es rap a los reales y al que entiende lo que digo Cada verso que les narre son pasajes que yo vivo A veces les rapeo Harley, otras veces tranquilo No importa de lo que hable siempre sentirán el filo Dale pausa man, esperame Dale, yo, ey, dice, ey Ey, a mí no me comparen porque sé que soy distinto Estas son mis calles, este es mi laberinto Crecido en el gueto, no me falla el instinto Y cada vez que puedo en rojo la cara les pinto Distingo al de malas intenciones Mátese quien quiera, bola de maricones Presuma mientras puedan en todas sus canciones Nomás hágase un paro y a mí no me mencionen Sigan en su cuerda que lo veo desde lejos De creerse mejores yo les quito ese complejo A mí no me apantallen porque de nadie me dejo Si te topo en la calle loco no ves ni el reflejo Consejo, pa' que salven su pellejo Controlen esa lengua, no sean tan pendejos